bueno señoras y señores de youtube el día de hoy les traigo un vídeo de cinco cosas que deberían tener en su portátil canaima esas cinco cosas yo les recomendaría esto vamos a empezar será lo siguiente busquen herramientas este herramienta del sistema si no tienen que ir o va bueno vaya descargando lo en su por aquí en su historia para que decían ahí como ya todos ustedes saben la contraseña es esta vamos a ponerla aquí por favor que me digan que sea el malo esta es la contraseña esta que está aquí esta simplemente es la contraseña la estoy poniendo aquí porque no me pareció que la pusiera en el principio bueno veanla sólo aquí podrán estar minuto y descargarán estos archivos todo esto caíro 2 caíro 2 caíro 2 caíro 2 caíro 2 nos quedan caíro 2 si quieren usen su canal yo les recomendaría esta aplicación lo siguiente será fusión icon este compito fusión hito que le ayudaría a con mi función colegio ayudaría a este le ayudará a poner su canal más ya sé en que esa aplicación no haya sacan fuego en hasta nada no hay más no hay más todo aquí está todo que descarga cada uno de los archivos en un momento que los cargas porque si no sería solo un lo tercero vendría siendo Winnie como todos muy bien ya saben Winnie es el murador de juego que nos permite murlar juegos de Windows aquí está Winnie y también sería Winnie Q4 ya que esa aplicación no parece segunda parte de Winnie no es que es una de las terceras vamos a ir a tercera sigamos hablando este uno sería Cairo 2, 2 sería este Compice Function y 3 sería Winnie la segunda parte de Winnie sería Winnie Q4 que es uno de los juegos más fáciles de Windows en internet le recomendaría este Chromium Web Project que es una que es un es un navegador web mucho más rápido este descarguenlo en full busquenlo aquí es un navegador web mucho más rápido este descarguenlo descarguenlo es muy importante y ahora sería todo por internet y que víctor rente que si tienen un emulador de pcp bueno este eso les ayudaría a descargar los juegos pero es demasiado dolente y para si son unos fans de youtube quieren grabar su video vayan en vayan a grabar descarguen el tema de grabar el video en tu propio escritorio ya que éste se le permitirá grabar videos en tu propio escritorio es su calidad cool descarga pero aquí sería muy difícil de encontrarlo este le recomiendo que lo busquen aquí yo también hice un video referente a éste éste busquenlo aquí está en centro de software no se los voy a mostrar ya yo hice un video de éste hasta la próxima amigos de youtube chao